Contrastes y Contrapuntos Y en el verano El suave rezo Nuevamente en Contrastes y Contrapuntos Televisión, estamos aquí con ustedes en los hogares a través de Telerred y en el programa de hoy vamos a estar abordando varias temáticas en realidad dos, por un lado estaremos dialogando con referentes de los judiciales y de los médicos bonaerenses se establece una nueva semana donde hay un paro una convocatoria, un paro de 72 horas de los dos gremios se viene de una semana anterior también con una medida de fuerza porque se ve desde estas dos entidades gremiales que no hay un acercamiento con los funcionarios del gobierno bonaerense, esa va a ser una de las temáticas, la otra, la cual vamos a estar abordando en instantes nomás tiene que ver con una agrupación, una agrupación que apareció en la ciudad de Mercedes bajo la sigla Madres estamos con uno de los bueno, organizadores y quienes fueron los movilizantes de estos encuentros que se dieron a medida de asambleas en la plaza San Martín de la ciudad de Mercedes vamos antes a los auspicios y luego de ellos estaremos con Pablo Stasic para hablar sobre esto Auspician este programa Asociación Trabajadores Municipales de Mercedes Unión Educadores Bonaerenses de Mercedes Municipalidad de Mercedes Regresamos aquí en Contrastes y Contrapuntos TV edición 2016 y como les comentaba vamos a estar hablando con Pablo Stasic uno de los iniciadores de Grupo Madres ¿Qué tal Pablo? Bienvenido ¿Qué tal Octavio? ¿Cómo te va? Bien, contanos un poquito a los oyentes un poco la idea cómo fue la motivación de este espacio Sí, mirá, ante la perspectiva de crisis que un poco estabas contando vos también recién mientras hablabas del conflicto judicial, conflicto docente hicimos una convocatoria abierta a una asamblea pública en la plaza porque creíamos que era importante organizarnos ante las políticas de ajuste que se venían nosotros estábamos convencidos de que iba a arrancar con un shock de despido de ajuste y despido y bueno, creemos que era muy importante la organización y estar preparados para las actividades que podíamos tener que llevar adelante en forma conjunta entre distintos sectores que más o menos coincidíamos en que las políticas iban a ser esa hoy la realidad nos está dando la razón los despidos superan los 100.000 tanto en el ámbito privado como en el público y nosotros creemos que esto recién comienza digamos que la política de despidos va a continuar que una vez que el gobierno se acomode un poco después de este primer de este primer zarandeo va a venir un nuevo ajuste un nuevo ajustazo ellos para llevar adelante la política que tienen pensada digamos tienen que rondar a una desocupación del 20% cuando arrancaron rondaba el 6% digamos así que que nosotros creemos que va a haber un índice que supere el millón de desocupados planteamos esto en una asamblea pública realizada en la plaza donde en realidad la convocatoria superó ampliamente lo que nosotros pensábamos porque en realidad era un momento después del primer golpe del triunfo de Macri creímos que era que era difícil movilizar a la gente que la gente se moviera pero bueno alrededor de un centenar de personas participó toda gente o que pertenecía a algún espacio político independientes gente que estaba interesada en la problemática trabajadores que nos iban y nos planteaban sus problemas lo que vemos ahora después de un tiempo y lo que nos nos empieza a preocupar un poco es la desmovilización que vemos generalmente en todo hubo una no sé si una coincidencia o o cosas acontecimientos que no sabemos si influyeron o no en esta desmovilización una fue el lanzamiento del Frente Patriótico por parte de Cristina digamos fue en ese momento y también la incorporación al reclamo de la burocracia sindical que que en realidad fue uno de los factores fundamentales para que Macri llegara al gobierno fue la burocracia sindical Moyano la CGT los gordos la CGT ellos fueron una de las patas principales para que Macri llegara al gobierno bueno ahora ante la perspectiva de que los trabajadores con su reclamo pasaran por encima de ellos el 29 del mes pasado hicieron una movilización que si bien nosotros acompañamos desde el reclamo a los trabajadores y todo creemos que es fundamental denunciar a la burocracia como cómplice de este gobierno digamos aunque ahora quiera aparecer como como encabezando el reclamo la burocracia entregó a los trabajadores de este gobierno entonces bueno la preocupación es esa es la desmovilización que nosotros vemos nosotros planteamos que es fundamental hacerlo desde la unidad que la movilización se debe hacer de la organización y de la unidad vemos ahora a raíz de las distintas reuniones que hemos ido teniendo semanalmente los jueves Madre funciona en la CTA en la 1431 donde está la sede de la CTA que ha ido decreciendo el número de concurrentes de gente interesada las actividades que se tiran se discute se discute mucho más que antes es más difícil ponerse de acuerdo y bueno creemos puede basarse en que los integrantes o los que en primer momento acudieron a la convocatoria crean que ahora ese mismo reclamo que nosotros planteamos hacerlo desde Madre lo hagan partidariamente cada uno de sus sectores y los trabajadores de sus sindicatos nosotros creemos que que eso es errado digamos que cuando más apostemos a la unidad y cuando más podamos realizar las actividades desde un conjunto desde un conjunto porque Madre tiene un programa tiene un programa de coincidencia que son 4 o 5 puntos que los propusimos desde el principio para no salir y no perdernos en discusiones que sabemos que después van a terminar en discusiones que no llevan a nada y a disolver a disolver el espacio Madre es para contar a los oyentes Madre es la multisectorial contra los justos contra los justos despidos y la represión ahí está que en principio como vos bien señalabas era bastante variado el agrupamiento sectores políticos sectores gremiales bueno independientes cada uno por ahí con su bandera pero habían concordado en este espacio un poco esto surge desde lo local fundamentalmente o se replica en otras ciudades mira nosotros lo que vimos más parecido a la multisectorial de acá es una multipartidaria que se hizo en Jujuy que también tiene un nombre muy parecido que es una multisectorial contra el ajuste el despide y la represión lo que sí se había dado era el tema de las reuniones en las plazas con un orador y gente que concurría a un debate con un orador fijo generalmente se planteaba desde el espacio del kinderismo desde el nuevo encuentro con Sabatella y todo eso nosotros creemos que había que redoblar la apuesta buscar cinco puntos de concordancia cuatro o cinco puntos de concordancia todos estuvieron de acuerdo desde la primera asamblea había que estar contra el ajuste contra los despidos y la represión por la reincorporación de las personas que habían perdido su trabajo y no salir de ahí digamos en primera etapa no salir de ese reclamo porque sabemos que después empiezan los roces entre distintos espacios políticos distintas miradas distintas lecturas que hace cada uno pero bueno hubo dos posiciones una que había que ser un poco más cautos desde la primera asamblea te digo en la plaza que había que ser un poco más cautos esperar a ver qué hacía el gobierno en ese momento ya había más de 50 mil despidos digamos cuando hicimos la primera convocatoria esto fue en en febrero en febrero cuando se hizo esa primera convocatoria bueno hubo esas dos posiciones y otro que pensábamos que bueno ya era momento de encarar algunas actividades la primera que se hizo fue apoyar el paro del primer paro de la CTA se hizo una marcha desde hace mucho tiempo que no se hacía creo que desde el femicidio de Jessica que no se hacía de Jessica ni si fueron que no se hacía una marcha por Mercedes también superó el centenar de personas algo que realmente a nosotros nos pareció bueno pero bueno después de esa marcha cambiaron los acontecimientos apareció esta nueva propuesta digamos que es más o menos lo que se propone es desde el frente patriótico ciudadano este se propone unidad en una multisectorial contra juzgues es decir más o menos lo que nosotros habíamos propuesto desde desde madre nos parecía tonto tratar de hacer salir a hacer otra organización con otro nombre si ya teníamos algo que funcionaba con ese sentido digamos porque en realidad la pelea política cada cual la sigue en su espacio en eso no había ningún problema y no teníamos ningún problema pero bueno ahora las políticas de ajuste siguen los despidos siguen hace poquito tuvimos una reunión con unos compañeros de de trabajadores de Siderca en Zarate y Campana y bueno ellos nos dicen que ese sector que en realidad es el sector neurálgico de la producción en el país es un polvorín realmente están trabajando ya directamente se han sacado las horas extras en todos lados no se dejan formar las comisiones internas se suspenden horarios se siguen pagando algunas horas y se suspenden horarios se reduce la cantidad de personal digamos hay unos movimientos que están generando un clima bastante tenso sin nombrar lo que está pasando en el sur que el otro día en en Comodoro Rivadavia cerca de 60.000 personas casi todo el pueblo estuvo en la calle reclamando por el tema de los petroleros que ahí generalmente es la principal fuente de trabajo pero bueno justo cuando nosotros creemos que es que es necesario redoblar la apuesta vemos que bueno la movilización se hace más difícil la convocatoria se hace más difícil tampoco vemos que se esté haciendo desde otros sectores digamos no se moviliza se está en realidad hay como una desmovilización general en todos los sectores y bueno es cuando nosotros creemos que bueno que hay que redoblar la apuesta seguir apostando a madre nosotros creemos que la unidad es la única garantía de poder seguir defendiendo los derechos entre nosotros desde este sector ustedes también la idea era conocer un poco la situación de los trabajadores ¿no? si bueno ahora justamente los muchachos de la CTA están haciendo un relevamiento tanto en los barrios lo están haciendo como en las empresas y en el sector público para saber el impacto que ha tenido en Mercedes el tema del ajuste y de los despidos pero madre igual planteó desde un primer momento que que la defensa y la pelea contra el ajuste y la defensa por la recuperación de la fuente de trabajo la íbamos a realizar más allá del impacto que tenga en nuestra ciudad tanto a nivel nacional a nivel provincial creo que está a las claras que el ajuste es feroz digamos uno va al almacén vas al mercado y te das cuenta que en estos dos últimos dos o tres meses fue terrible sumado a la devaluación la inflación impresionante que hay y las paritarias que están cerrando a un límite al lado de la devaluación y al lado de la inflación que es irrisorio prácticamente a los judiciales se les está ofreciendo un 15% un 16% de aumento cuando cuando están planteando entre comillas una inflación cercana al 10% en este mes solamente pero bueno nosotros seguimos apostando a madre yo soy representante del PC del PC de Mercedes pero nosotros sobre nuestro sobre nuestra organización nuestro espacio apostamos a la unidad en madre digamos porque creemos que desde ahí va a ser mucho más fácil la pelea y bueno y llamamos a los demás sectores a que y a los independientes que se habían sumado en un primer momento a que bueno que esto no acá no se terminó creemos que el gobierno de Macri va a seguir adelante en esta política que no hay nosotros estamos convencidos que no hay ningún plan de gobierno este es un plan de saqueo directamente al Estado es un plan de transferencia multimillonaria a las multinacionales en el menor tiempo posible y después la crisis arreglate como venga dejar el Estado destruido eso es lo que nosotros creemos y bueno a eso hay que oponer la organización otra cosa no hay no hay otra manera de pelear ¿ha habido algún tipo de recorrida territorial en el ámbito local por los barrios viendo otra situación justo en el momento en que empezamos con la organización y a tirar ese tipo de actividades fue cuando empieza la desmovilización de la gente digamos fue más o menos al mismo tiempo por eso nosotros ahora lo que queremos tener en la mano es los números fijos de cómo impactó esto acá en Mercedes para igualmente la gente no estamos hablando sobre supuestos todo el mundo sabe los despidos sabe que la construcción está prácticamente parada eso es un dato hoy estaba viendo que la venta de cemento que es un indicador que te marca la construcción más o menos como bajó un 50% en dos meses bajó un 50% yo que soy trabajador en la construcción te das cuenta el trabajo está parado totalmente eso impacta en todo impacta en los pequeños comerciantes es una cadena y bueno creemos que tenemos que seguir apostando la unidad los puntos son muy claros no hay mucho para discutir ¿cuándo se estaban reuniéndose? ¿se siguen reuniéndose? las reuniones siguen los jueves a las 19 y 30 horas en la CTA de la 14 y 31 ahí es abierto se formó una comisión en un primer momento donde bueno había integrantes del Frente para la Victoria de Socialismo para la Victoria del PC de la CTA de FETIA de SUTEBA en realidad estábamos muy entusiasmados porque participaba mucha gente de las reuniones las reuniones así mismo que hay una una comisión formada que era una comisión formal digamos los que teníamos la obligación de ir los jueves de hacer la reunión son totalmente abiertas digamos la metodología de asamblea que hacíamos en la plaza la tenemos el que concurre a una reunión tiene voz y voto en lo que se decida en la participación del espacio así que bueno hacemos un nuevo llamamiento porque creemos que viene se viene otra oleada de despidos el ajuste no es necesario explicarlo y bueno convocamos a los independientes a los demás espacios a sumarse a madre porque creemos que es una herramienta es fundamental necesaria para la pelea Pablo te agradezco el haber estado aquí en el programa para que nos cuentes un poco sobre este espacio y como está se está trabajando en este sentido gracias a vos por la invitación bien estaba con nosotros Pablo Stasiuk de la multisectorial contra los despidos el ajuste y la represión madres aquí en la ciudad de Mercedes para hablar un poco este tema nosotros vamos ahora al espacio publicitario en el programa y luego volveremos aquí con representantes de judiciales y de SICOP auspician este programa Asociación Trabajadores Municipales de Mercedes Unión de Educadores Bonaerenses Municipalidad de la Ciudad de Mercedes Ate Asociación Trabajadores del Estado SICOP Médicos de la Provincia de Buenos Aires Bien y aquí retomamos en Contrastes y Contrapuntos Televisión y en este segundo bloque del programa estamos con dos referentes de los gremios de los judiciales y de los médicos y los profesionales de la salud en la Provincia de Buenos Aires nos están acompañando el señor Hernán Rivero quien es integrante de SICOP aquí en Mercedes y también Mariano Romano Secretario General de la JB Mercedes Gracias por estar y haber venido Gracias Bueno Semana complicada ¿no? esta porque ambos gremios han planteado nuevamente una medida de fuerza de 72 horas Sí por parte de judiciales esta semana otra vez tenemos una propuesta de 72 horas con una movilización el día jueves el día perdón el día miércoles a la ciudad de La Plata donde nos vamos a encontrar con los compañeros de SICOP Bien y en este sentido bueno SICOP lo inicia un día después el paro Es así el congreso extraordinario votó miércoles jueves y viernes confluir el miércoles con los compañeros judiciales nosotros partiremos a las 11 horas o concentramos a las 11 horas en Plaza Italia y ahí partiremos a encontrarnos en la gobernación seguramente con los compañeros judiciales y el día después ese mismo día después nosotros también habrá una concentración frente a la capacitación por algunos problemas de temas residentes habrá un festival que organizan los compañeros residentes de SICOP el día jueves habrá acciones locales y el día viernes lo mismo y ver cómo llegamos al congreso extraordinario del día delegado el día sábado donde creemos que si no hay respuesta a nuestro reclamo lo mismo que le pasa a judiciales profundizaremos el plan de lucha ¿no? Bueno ambos gremios son gremios que dependen del Estado que trabajan en relación con el Estado provincial y de acuerdo a los comentarios de la gobernadora representan el 8% de los gremios de ámbito estatal que bueno resta acordar la paritaria Sí justamente estaba mirando hoy el noticiero a la mañana y escuché que decía eso que ya había acordado con el 92% de los gremios de la provincia y que solo restaba SICOP y judiciales hoy en la mañana lo escuché eso Bien ¿Cómo se pone cada vez más complicado parece ¿no? poder llegar a un acuerdo porque también ambos gremios han denunciado creo que a la gobernadora y a parte de los funcionarios del Ministerio de Trabajo justamente por una cuestión de las paritaria o no sé si Sí nosotros tanto ATE como el SOEME se encabezó un pedido de recusación a los integrantes del Ministerio de Trabajo en la paritaria de la 10430 debido a que se han encontrado hay una denuncia penal se han encontrado actas apócrifas y con distintas firmas distintos párrafos entonces esto ha llevado a los abogados de los distintos gremios a elevar una denuncia penal y a pedir la recusación en este tema al Ministerio de Trabajo Sí también yo escuché que dijo la gobernadora Vidal en cuanto a que éramos el 8% en breve vamos a hacer el 2% y no va a haber nada creemos que no que está mal informada en los judiciales ellos están creo que están hablando una conversación con magistrados pero los que tienen la representación gremial son los compañeros judiciales y en nuestro caso en la 10471 la máxima representatividad en los profesionales somos nosotros y es por eso que todavía no hemos aceptado la miseria de aumento salarial en 3 pagos del 15% también queremos rescatar que durante este tiempo tuvimos en el reclamo lo han querido ocultar y tuvimos una gran visibilidad en el tema del Congreso de la Nación la Carpa Blanca en donde fue uno de los grandes momentos que se está viviendo en el gremio debido a que cada vez son malos compañeros que se están acercando para movilizar y para expresar su bronca y su descontento a estos pobres aumentos salariales es por eso que tuvimos el 40% de aumento volviendo a los judiciales bueno esta semana arrancó con una movilización en el ámbito local donde estuvieron recorriendo la ciudad hasta la delegación del Ministerio de Trabajo si bueno quedamos había salido que el lunes hacíamos una asamblea a las 8 y media de la mañana y ahí con distintas actividades en las distintas departamentales acá en Mercedes bueno ya habíamos decidido hacer una nota dirigida a la subsecretaría del Ministerio de Trabajo para que la subsecretaría le eleve al Ministerio de Trabajo directamente la plata solicitando que seamos convocados para la paritaria así que bueno terminamos la asamblea cortamos la calle en la 26 en la esquina de Tribunales 26 y 27 y de ahí bueno con unos compañeros nos dirigimos fuimos por calle 25 y nos dirigimos directamente al Ministerio entregamos la nota y bueno el encargado del Ministerio nos dijo que casualmente él viajaba hoy a la plata así que llevaba la nota ya directamente al Ministerio y bueno de ahí volvimos hicimos unas recorridas por algunas oficinas de tribunales y nos retiramos ¿cómo está el ánimo del trabajador judicial digo con esta dilación en el tratamiento del aumento del salario? si, si la gente está bastante mal porque ya se está haciendo muy largo o sea hemos tenido la mayoría de las batallas que hemos ganado han sido largos o sea nosotros también tenemos la experiencia en el Poder Judicial que no perjudicamos al corto plazo por ejemplo los bancarios hacen paro dos días y ya se salmó un lío bárbaro nosotros lo nuestro es lento pero bueno ahora se está empezando a sentir los abogados se están quejando ¿por qué? bueno no hay movimiento la verdad el acatamiento es muy alto y bueno en la semana anterior tuvimos una caravana el día jueves que fue muy importante mucha cantidad de autos combis colectivos tuvimos hasta tres, cuatro kilómetros de cola y bueno y la semana anterior hace 15 días tuvimos una de las movilizaciones más grandes de la AJB con casi cuatro mil compañeros en la ciudad de La Plata siendo grande decimos porque bueno nosotros tenemos más o menos un abanico de 20 mil empleados digamos judiciales y que se movilicen casi cuatro mil es una una movida muy grande ¿cuál es el porcentaje que ustedes están reclamando? nosotros tenemos el reclamo un 45% y otros reclamos que eran la devolución del 3% por antigüedad el pago de bloqueo de título para peritos ascensos automáticos de una categoría de auxiliar tercero a primero pedíamos el cargo también de jefe de despacho como finalización de carrera pero bueno todo eso se fue yendo en la primera negociación que tuvimos prácticamente se terminó hablando de lo salarial netamente y todos esos pedidos que teníamos aparte el gobierno dijo que en este momento no tenía plata para instrumentar ninguno y hace aproximadamente casi un mes que no tienen digamos un encuentro con los funcionarios ¿no? si hace un mes que fue la última la última oferta que tuvimos que hoy casualmente bueno cuando la escuchaba también a la gobernadora me llamó mucho la atención porque dijo que bueno que éramos estos pocos que terminamos que no habíamos terminado de cerrar y que iba a seguir dialogando con nosotros como hasta ahora y la verdad que me sorprende porque hace un mes que no nos llama así que el diálogo está bastante cortado hablando puntualmente de la cuestión judicial bueno el poder judicial en la provincia es un poder que maneja un presupuesto diferenciado ¿no? del resto si el porcentaje es un 3,6 del presupuesto y bueno con eso con eso se sigue manejando cuando se pidió cuando se estaba por salir la ley de autarquía se pedía un 7% para llevarla adelante y bueno todo quedó lo de la ley de autarquía también te quedó todo congelado y de esta masa presupuestaria ¿qué porcentaje se llevan los sueldos? y la torta digamos cuando se reparte los menos digamos que son los cargos más altos los jueces y demás se llevan la mayor parte de ese porcentaje y la menor parte se divide entre muchos que somos los empleados y además queda aparte toda la cuestión de infraestructura ¿no? porque los edificios las condiciones laborales son cada vez un menor detrimento por ahí de los trabajadores ¿no? sí, sí, sí aparte se están alquilando casas por todos lados para distintos juzgados que no cumplen las normas para nada y bueno se alquilan igual y hace poco se abrió en la Cámara Económica se alquiló ese local y bueno justo fuimos esta semana a recorrerlo y los compañeros no tienen gas está cortado el gas apenas empezaron no había agua están tapados los baños y es un edificio que empezó a funcionar hace 15, 10 días o sea que estamos complicados también con eso bien pasamos a la parte de los médicos y de los profesionales de la salud y en este sentido bueno ustedes han tomado esta determinación y semana a semana se está realizando congresos ¿no? sí esto es antes los congresos se realizaban cada 15 o 20 días últimamente ahora los congresos debido a para sostener el plan de lucha y para tener la opinión de los afiliados es que se está llevando semana a semana creemos que con la carpa el hospital la carpa blanca digo yo el hospital de campaña hemos dado un salto para la visibilización del conflicto porque siempre desde el ministerio de salud el ministerio de trabajo o economía han tratado de minimizar el reclamo salarial de los profesionales de la salud y debido a que al mostrarlo en todos los canales de televisión y a la llegada de otros profesionales otros gremios amigos se ha superado había gente de todas las edades desde planta permanente becados residentes y se ha sostenido esa carpa con talleres han venido grupos musicales a ofrecer su apoyo creo que esto ha dado un salto en la información a la comunidad tratar de taparlo y ha dado un salto importante que se vea que se visibilice y esto creemos que ha logrado que por ejemplo haya salido a minimizar el conflicto de los profesionales que somos solo 4.000 médicos los que estamos en conflicto todos los demás aceptaron cosa que no es real y bueno la idea es tratar de ir tomando el conocimiento de los afiliados en cuanto a las medidas de fuerza por eso hacemos los congresos extraordinarios para ver y tener resoluciones en caso de que no se llegue a ninguna respuesta ¿y cómo es la situación salarial de los médicos? digo como para que la gente pueda tener un panorama de qué es lo que se está discutiendo claro se está discutiendo hay tres reclamos puntuales el salarial implica el mayor que es el 40% aumento salarial retroactivo enero también está la ley previsional el decreto de desgaste laboral que se lo logre implementar cosa que todas las jubilaciones hoy están frenadas todos los concursos de pases y demás funciones está todo frenado no se están llevando a cabo esto es un tema no menor hay becados o interinos que están pidiendo que esto se agilice para pertenecer a la planta permanente hoy el salario de un profesional ingresante asistente de 36 horas plantas es de 12.000 pesos creemos que están muy por debajo de la canasta familiar tipo y es por eso que a medida que pasa el tiempo y más se dilata los compañeros van mostrando su bronca y los paros van haciéndose sentir cada vez más y además digamos el profesional de la salud tiene justamente una responsabilidad importante ¿no? de tener a cabo el tema de la salud de la atención de la salud ¿ven ustedes preocupación desde el gobierno? y han tenido que salir de forma inmediata por lo que estoy leyendo en algunos matutinos a pedir el fondo histórico de reparación histórica del condo urbano que es donde se podría sacar determinados recursos para el aumento salarial de lo que estamos reclamando tanto judiciales como los profesionales de la salud si nosotros no estábamos en la calle movilizando creo que esto nos hubiese logrado por lo pronto hay que seguir creemos que creemos que estos momentos de unión con los gremios hermanos que estamos reclamando nos fortalece y nos da para seguir para adelante para que desde el lado del gobierno puedan sentarnos a negociar pero no a mirarnos las caras como pasó en la paritaria que tuvo que pedir la reapertura de un juez para que nos convoque sino que haya un concreto oferta de aumento salarial para nosotros poder llevarlo a las bases y que escuchen porque si no con un 12% a nosotros nos da vergüenza llevar a la base un dictamen de un 12% o un 16% dividido en tres cuotas algo totalmente irrisorio cuando están dando una inflación anual los más optimistas entre un 35% y un 40% en este sentido ¿cómo están las condiciones laborales de los profesionales de la salud o de los hospitales? Sí, pero al tener ese tipo de salarios no hay profesional que quiera ingresar al ámbito público esto es peligroso porque comienzan a ir profesionales pero al ámbito privado donde se paga mucho más entonces se desguarnece toda la parte pública no hay una oferta para que el profesional venga y hay un error en las políticas que ellos lo que hacen es siempre subsidiar a la demanda no subsidiar a la oferta o sea están esperando que vengan determinados tipos de brotes por ejemplo bronquiolitis para incorporar gente en determinados tipos de situaciones pero profesionales para un determinado tiempo y después lo sacan son becados o son interinos o en algunos municipios por ejemplo también son desgastes esto no tiene que pasar el profesional tiene que sentirse reconfortado tiene que sentirse yo siempre digo mimado por la parte gubernamental para que sea de carrera tenga un salario digno no necesite andar haciendo tres o cuatro trabajos a la vez para llegar a la canasta familiar entonces con 12 mil pesos eso es totalmente imposible y se genera una bola difícil después de solucionar que esto no viene de este gobierno es real viene del gobierno de Scioli del desastre de la gestión colia pero ya van un par de meses en los cuales creemos que ya es hora de resolver algunos puntos y bueno es por eso que se están haciendo los reclamos más cuando en algunos sectores aunque digan que no se han bajado retenciones se han sacado retenciones y no puede ser que el costo de salvar el país sea sobre los hombros de los trabajadores yendo a la cuestión de los judiciales pareciera contradictorio esta pelea por la cuestión salarial cuando también ha habido convocatorias de exámenes de igoneidad se está hablando de que el poder judicial necesita más trabajadores esto es así ¿no? y sí vos viendo lo que se está incrementando el trabajo más allá de que acá en Mercedes pasa bueno la situación de que ahora se está por abrir el departamento judicial Moreno Rodríguez que bueno saca un poco de todo lo que venía de esa parte igualmente sigue entrando mucho haría falta más gente que se ha hecho como vos decís el curso de ingreso y dejame agregar que cuando lo escuchaba acá al doctor decir del sueldo aclarar que un ingresante al poder judicial gana 9.230 pesos ese es el sueldo de un recién ingresante al poder judicial porque viste como esta el mito de que en judiciales ustedes cobran mucho cuánto quieren cobrar bueno la realidad es esta el ingresante cobra 9.230 pesos y tras lo que pase en esta semana cuál es la proyección o la previsión que ustedes tienen bueno nosotros tenemos también el día jueves tenemos un congreso de la AJB en la ciudad de La Plata donde ahí bueno si esto continúa de la misma manera definiremos los pasos a seguir la semana próxima ahí estaremos todos los los congresales de las distintas departamentales decidiendo cómo seguimos claro digo porque de Nacés también hay representación en lo que es la comisión provincial ¿no? está Alberto Igoldi y uno bueno puede pensar que ha habido a veces diferencias dentro de la de la AJB pero hay todo un se han encuadrado para la lucha ¿no? de la cuestión salarial sí, sí, sí a la hora de la pelea salarial tiramos todo para el mismo lado ahí no hay prácticamente no hay divisiones puede haber pero muy poco ¿la AJB está integrando la CTA de los trabajadores? sí no, la autónoma la autónoma perdón, sí la autónoma ¿no? y en ese sentido bueno ustedes estuvieron presentes en la movilización del 29 sí estuvieron unos compañeros de la ciudad de La Plata y algunos referentes provinciales estuvieron presentes en la movilización bien desde los médicos entonces el sábado habrá un congreso extraordinario para evaluar las medidas a seguir en caso de que no seamos convocados quiero decirte que en la paritaria de la 10-4-30 que se hizo la semana pasada tuvimos que ir nosotros a pedirles a las referentes de economía para ser convocados a una paritaria sectorial cosa que tenía que pasar entre ayer y hoy y creo que no así que seguimos igual las únicas definiciones que tenemos son de la gobernadora que no va a haber aumento para nadie creo que va a llevar malestar veremos que resoluciones tomamos en el congreso exterior y cuáles son las áreas que se ven afectadas por el paro en cuanto siempre las áreas afectadas son todo lo que es consultorios externos o cirugías programadas los demás son servicios esenciales como la guardia en la cual el profesional no puede parar y a veces nosotros pedimos disculpas tanto a los pacientes como a los profesionales que están en los días de guardia que últimamente son los más afectados los jueves y los viernes o los miércoles pero son los puntos de reclamo porque cada vez se amplía más el horario de paro que se solicita desde los afiliados y desde los congresos extraordinarios y es nuestra forma de visibilizar el conflicto solamente en los consultorios externos y le diría no es que joder a la gente sino de que vean lo que está ganando un profesional y es un beneficio para todos tanto para el profesional como para la comunidad que merece ser bien atendida y los judiciales bueno lo que se paraliza es toda la atención también al público de mesa de entrada todo lo que circula dentro de un Sí, sí, todo completo los empleados de mesa de entrada y los que están proveyendo adentro también hacen paro y por ende no se mueve nada digamos Claro y en este sentido mencionabas los abogados desde el colegio de abogados han salido a ver algún protocolo para poder llevar adelante estas semanas de conflicto Sí, hubo algo con el colegio de abogados que el tema de escritos creo que presentaron en el colegio y el colegio se encarga de llevarlo a los juzgados porque hubo también un par de denuncias de por lo menos a dos juzgados que estamos enterados que se hicieron ante el colegio de abogados que estaban los juzgados cerrados y bueno tuvo que ir a una escribana corroborar que no estaban cerrados pero que estaban atendiendo lo mínimo digamos quedan nada más que los funcionarios y bueno que atienden urgencias y ese tema pero no no están cerrados porque no se puede Claro que al menos una guardia una guardia de estar presente bien por último en el ámbito local hablando del hospital de la sala Edu Barry trascendió un poco la situación de la dirección donde un triunvirato bueno uno de los que estaba conformando la dirección se bajó digamos que nosotros la noticia que tenemos es la misma que tienen ustedes por medio de los diarios nosotros habíamos mantenido una reunión con el doctor Bandoni hará te estoy hablando hace más de mes y medio en la cual fue en buenos términos y se tocaron diversos temas sobre estos temas de los concursos ahí en los diarios también sale sobre un profesional que tuvo un problema si es así y por eso también se solicitó la reunión hemos llegado a un acuerdo también con la dirección para que ese profesional al haber ganado el concurso continúe en el cargo y bueno es una pena que pasen estas cosas porque por lo que tengo entendido también en los medios es que no tenía un aval desde la provincia de Buenos Aires hubo una desaveniencia entre el director provincial de hospitales que estaba que era Lazo y ahora hay otro director provincial de hospitales que es Buso entonces creo que ahí lo importante es que no pasen estas cosas porque si no el profesional que está con ese cargo teniendo que dar opiniones y no teniendo un respaldo legal no es muy bueno no es muy bueno para todos para todos los profesionales de la salud y en cuanto al tema de insumos ¿cómo está? en el hospital en cuanto a insumos a lo que tenemos visto nosotros está bien no pasa lo mismo en otros hospitales de la provincia de Buenos Aires y el problema es cuando se hace una derivación y en el otro hospital no tienen los insumos que corresponden entonces esto por más que esté bien en un lugar y los demás que te rodean están mal estamos mal todos en realidad eso también hay que evaluarlo porque muchas veces pero acá en el hospital estamos bien sí pero si todo alrededor está mal estamos mal también y en cuanto al tema de guardias pediatría que fue un reclamo en su momento sí fue un reclamo histórico alguna vez hizo un abrazo hace tres años y se está trabajando en el tema también por lo que sé y en los medios se estaban trabajando también con la parte municipal nosotros creemos que nosotros tenemos una posición tomada en cuanto a ese tema creemos que desde la parte provincial se tiene que trabajar en cuanto a la guardia pediátrica y de la parte municipal hay que abocarse al régimen de la atención primaria de la estrategia de atención primaria y lograr que haya profesionales en cada centro de salud en forma estable y con una carrera sanitaria que sea parecida a la que hoy tienen los profesionales de salud de la provincia de Buenos Aires en el municipio de San Andrés de Giles por ejemplo hoy todos los médicos generalistas municipales están en planta permanente entonces nosotros pedimos que eso pase lo mismo en la municipalidad de Mercedes también porque esto si no genera ya te digo médicos de la provincia que trabajan un poquito en el municipio o médicos en el municipio no sirve son parches parches y parches que seguimos de la vieja época y no podemos cambiar eso eso tiene que tener una política que quizás los funcionarios no la vean sea de acá 10 años quizás ni nosotros la veamos pero lo fundamental es mirar de acá 10 años sé que los tiempos políticos son otros pero nosotros como dirigentes también tenemos que ver de acá que nos supere a nosotros que nos trascienda seguro bien les agradezco la presencia de ambos y estaremos atentos a ver qué es lo que resulta de esta movilización esta medida de fuerza y si es que el gobierno accede a tener aunque sea un diálogo nuevamente esperamos gracias por haber venido gracias gracias Octavio bueno estuvieron con nosotros entonces quienes están al frente de la JV seccional Mercedes como secretario general Mariano Romano y el doctor Hernán Rivero de la SICOP hablando justamente de bueno este paro de 72 horas que se lleva a cabo a lo largo de esta semana nosotros nos volveremos a reencontrar antes nos vamos a los auspicios quienes nos acompañan en la edición 2016 de Contrastes y Contrapuntos TV pública universal gratuita y de calidad SICOP Sindicato de la Carne CTA Confederación Trabajadores Argentinos Regional 13 SUTEBA Mercedes AJB Asociación Judiciales Bonaerenses Nuevamente aquí con ustedes resta solamente agradecerles de estar presente junto a nosotros aquí en Teleret nos volvemos a reencontrar mediante el próximo miércoles hasta pronto esto es Contrastes y Contrapuntos los temas que nos interesan a todos con los protagonistas en una misma mesa sumando voces aportando ideas conduce Octavio Fiorelli blanquear el carbón en el invierno calor de verano y en el verano el suave resorio Música 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 Música